bueno sólo a todos chavales hoy bueno después de este paloncillo que tenía estas dos semanas que no subió ningún vídeo voy a subir bueno mi último vídeo que tengo pasado porque estoy un poquito atascado así que bueno como estáis viendo este es el teken juego que consiguió jugué mucho en su época en la recreativa eche muchas moneditas de 20 duros y bueno que contaros de este juego con juego la presión en 94 todo para las máquinas arcas y luego apareció una versión en el 95 para ps la verdad que un juego lucha me gustó muchísimo ya que era un juego como estáis viendo ahí los golpes no sé muy contundentes me parecían muy tochos luego no tenía un base bastante real no teníamos magia ni historia de ser un estilo de victor fighter quizá los saltos un poquito otra vez alto ese que parece que salíamos flotando en el aire y más cosas así que teníamos bueno quizá el condo más novedoso fuera el control ya que teníamos un botón por cada extremidad o sea puñetazo izquierdo puñetazo derecho pata izquierda y pata derecha y van a ir por realizaríamos las distintas combinaciones y nada aquí esta es una esta es la pequeña la intro del juego y la verdad es que bueno la historia ahora el típico torneo de artes marciales en que va a ofrecer una cantidad astronómica de dinero y bueno luego ya como todos sabéis esto daría continuidad a una extensa saga de juegos los ojos que hay no sé si van ahora por el 7 pero bueno aparte los distintos juegos que han aparecido por otro lado la verdad es que ha dado como parece esto ya una telenovela así que sin más vamos con el gameplay así que hasta ahora chavales bueno nada vamos al lío vamos a ver si consigo grabar el vídeo ya que estoy teniendo un problema un poco técnico a ver si me deja así que nada vamos a ver vamos a echar la monedita de 20 chavos ahí muy rica y bueno vamos a jugar voy a jugar con paul ya que para mí es el con el jugador que es un único persona que siempre he jugado y bueno aquí nos enfrentaremos el primer combate a paul y a paul aquí ponso yo y la verdad es que nos pondrá mucha dificultad pero bueno este personaje tiene un golpe una boltereta que hace hacia delante que si te engancha te hace una llave de mazo está muy guapa que bueno pues si os pilla más adelante pues bueno esperáis a que os haga este golpe y a tomar por saco pero en este caso siendo el primero no os va a costar ningún trabajo y a mí esto me sigue dando fallos porque se me corta pero bueno a ver si chico bueno ese golpe por ejemplo se hace adelante adelante y a los dos pulmetazos ahí yendo corriendo y no sé qué patada es en realidad estamos en ese barrido pero bueno tampoco tengo muy cogido el de este hacer la carrera en el 2 no resultaba más fácil no sé si que porque juegue más o no sé bueno nos votamos a los chimichu te tienes un poquito ya también tiene un golpe tiene una cadencia cuando realiza una pata con giro luego da una patada a todos estos truquitos los he visto de bueno en el canal de nestor y de y de night 666 que se pasa en este juego con un crédito también entonces les he copiado un poquito las un poquito los los huequillos que tienen aquellos tiene mejor cogido el tiempo a realizar el golpe ese que básicamente es el golpe que utilizamos en toda la partida el el puñetazo es este mismo que es el eso era la bola como como lo digamos el hadouken abajo hasta adelante y al puñetazo puñetazo de hecho si no recuerdo mal los golpes que tenemos por ahí bueno como he visto antes hemos hecho uno que es de la casa de h que da un golpe hacia abajo una especie de de capón y luego un puñetazo hacia adelante que se le damos abajo un puñetazo puñetazo izquierdo alante puñetazo derecho pero bueno es complicado hacer hay que pillarle el tiempo con este golpe en el tequen 2 ya lo podíamos combinar con él con el bar con el barrido y el codazo este que se hace dando hacia abajo a la pata derecha y un puño seguidamente un puñetazo derecho pues el tequen 2 ya lo combinamos pero aquí este mismo pero aquí no llega a combinar luego podemos hacer ese pequeño salto que no recuerdo bien si era saltando ya uno de los puñetazos no recuerdo cuál y bueno yo la verdad es que que con la patada esa que hacemos que es alante alante no conseguí cogerle el puntillo para distancia entonces lo que hago es utilizar la técnica del del barrido y el y el codazo bueno enfrentamos a jack este tío es un cabroncete de cojones bueno la verdad es que con la con la patada esa que hacemos que es alante alante y pata de izquierda pata derecha si no recuerdo mal bueno pues ahí poder puede que le entren bastante golpecitos y salida el paso es bastante mamoncete también cuando hace un salto que se tira de culo si le pillamos bien podremos meterle el en el golpe este tocho pero es que cuando me lo hace siempre luego empieza a dar puñetazos y me lo para y la verdad es que pego tiene un golpe muy largo y pero unos los mamporros como 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 panes nos quita vida pero a tutiplen bueno mina esta asesina esta es bastante hija puta también tiene un golpe así que hace como si fuera una especie de haduki que es muy parecido al golpe nuestro de él del puñetazo a ese mismo y la verdad es que es bastante bastante cabrón porque una vez que te tira el suelo luego empieza a combinarte golpes y la verdad es que es bastante cabronceta así que nada mantenemos la distancia intentamos ahí realizar las patadas después intentamos realizar la pata media ya que si se descubre podemos tener la la suerte de que entre la pata media no le entre las dos patas primeras pero si la tercera y nada tampoco se va a complicar mucho pero la verdad es que puede ser bastante dura de pelar bueno amigos low amigos low es este con fórulas este también es cabrón de cojones tiene unos combos muy largos parece que no pero siempre tiró su clava en el momento justo yo lo que intento hacer es encima de las patadas si se me arrima mucho e intenta meter como os he dicho el barrio ahí está el barrio del corazón pero la verdad es que ahí me entra la llave de lujo la verdad es que es bastante bastante mamón aquí viendo que no le entra el este al final me lo voy a jugar a simplemente por aquí me hace una llave guapa de cojones la otra me gusta más la una que tiene con un pisotón y bueno y al levantarme espero que termine las patadas y cuando me levanto pues bueno le entra la patada y pasamos al siguiente sin pega ni gloria bueno kafu ya ya estamos en palabra mayor verdad es que este juego es que va rapidísimo es que como veis arriba llevamos tres minutos de juego es que es que es de tiempo real de juego luego entre las ventas y demás un poco más esto es lo mismo este tío hay que esperarle hay que intentar ahí que entre este golpe como sea pero la verdad es que bastante bastante cabrón que cogerle muy bien el tiempo y tener suerte tener suerte de que no os pare los golpes ahí está ahí vamos dentro el barrido ese primero patadón que va a pegar la cabeza eso es un buen momento cuando hace la patada esa pero es difícil es difícil porque cogerle mucho el tiempo y anticiparse un pelín para poder meter el corte y vuelo macho un perfecto vamos con aquí empezamos bien dentro del golpe siempre suelo empezar con ese golpe bastante rápido le encima ahí está no le dejo respirar y ahora aquí vienen de la mata a agua dentro bueno esto va esto va viento popa bueno vamos con kuma kuma también es bastante mamón ya que lo mismo le pasa como al al galandullón que es que es grande y fuerte dio putin los golpes muy largos este es un punto flaco que tiene cuando se le lanza así si te cubres bueno es una llave si está cerca te va te va a encalomar pero si te pilla un poquito separado lo único que hace es darte un golpe entonces esperamos a que se levante y le metemos a los golpes 8 ya tomó un poco y lo demás también utilizar utiliza las patadas me aquí el tonta y nada hace ahí le pillo de espaldas igual la verdad es que aquí me entra muy bien pero este muñeco este personaje se me ha atragantado bastante bastante y bueno llegamos al jefe final y archivo encima y la verdad es que bueno pues tiene unos golpes bastante similares a kazuya ya que bueno como son familia pues se parece y lo mismo hay que intentar que el golpe le y meterle el el golpe este y luego intentó encimarlo un poco con con el combo de las patadas han tomado dos patadas y y la verdad es que eso ahí entra en el salto de encima entra la otra patada ahí dentro barrido a el me hace ese bueno aquí esos son golpes que tiene un montón de golpes los personajes se lanzan con los pies se lanzan cuando se levantan con lanzándose con los puños tiene tiene infinidad la verdad es que un poco más bastante completito y nada se acabó con esto y un bizcocho vamos es que vamos a hacer un hoyo un bicho de 13 minutos o sea me parece una pasada pero bueno así que nada dejo aquí con los con los finales de cada de cada combate y nada a ver cuando puedo subir un vídeo no sé estoy ahí cacharreando con un par de juegos uno tengo más o menos pero me está costando un pelín el otro es que de otro estilo distinto no es un juego de lucha y se me está me está costando me está costando hasta que me lo aprendo ya voy un poquito nada ya me queda nada más que una fase casi para hacérmela con un crédito pero es que no es muy bueno es que esto los videojuegos son muy malos y me cuesta me cuesta mucho quizá con el tiempo lo voy a vaya quitando un poquito de asunto intenté pasarme un juego el samurai showdown de snk pero mame me resulta dificilísimo he visto vídeos en youtube para ver si cogía unas ideas que yo creo que la gente lo que jugaba era he visto una jugando en el nivel 1 y yo poniendo el nivel de por defecto el nivel 4 la máquina y yo no sé los que se lo pasan con nivel 1 o en la neo geo la versión de consola no sé la verdad es que lo intentado pero pero si me lo pasó pero pero continuando muchas veces y no terminó de cogerle el tranquilo así que pensé cogerme otro y nada estoy ahí trasteando así que nada dejo con los créditos y nada a ver si tengo suerte esta semanita y le dedicar un tiempo y ahora que viene a vacaciones y consigo hacerme algún jueguecillo más por ahí así que no chavales espero que os guste espero que se entretenga y nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.